¿Cómo dice Bessy? Yo me siento afortunado de tener un campo eléctrico. ¿Cuál es el campo eléctrico? Este de acá. Porque acá no va a acabar. Sí, es un campo eléctrico. Dice que yo el rayo lo sentí tan cerca ayer. Está bueno venir a llevar una piscucha a ver si llama rayo. ¿En una tormenta eléctrica? Ahí vean si hacemos el experimento. Todos los experimentos dicen que te llaman rayo. Una piscucha cada uno y todos juntos. A ver si nos cae un rayo. ¿Qué es eso? Una sola grande y que tenga cobre. Va a ser un experimento. En una mano un foco y en el otro piscucha. Vaya mire, según mis cálculos, allá estaba la cámara. Aquí estábamos nosotros. Y el destellón se vio hasta allá. Para mí que es allá en aquel bordo de allá. Ajá, también para mí es aquel bordo de allá. En aquellos bordos, no en estos de aquí de esta orilla, sino que allá, aquellos grandes que están allá. ¿Qué es el gran cholo que está allá? No creas si venía poderoso, don Pei. Sí, ese está. O quizás el rayo venía así, por favor, lo golpeó. De la seiva para allá. ¿Y aquel que mira todo seco es normal? Es la seiva. Es la seiva. Ah, es la cosa que tiene ahorita, va. Eso es normal. Lo que echa. No, pero mire ese que bonito está. Pero mire cómo se ve ese palo de mango, es solo la mitad B. Para ese cámara. ¿Cuál? En unos días se va a ver, ya aparecían los tarones. Ajá, es cierto. ¿Y la foto? ¿Qué es eso? No, la captura la tengo en otro teléfono. Dice aquella seco, que por veces se hace seco. Pero, ¿cuál es aquel que está allá seco, Sugar? ¿Varía a buscarlo más rato? ¿Aquí está todo? Ajá. ¿En la seiva, pues? ¿En el bordo o dónde? Sí, está entre la orilla del río. Entre la poza de Yancy, entre la orilla del río, sí, entre el bordo. Ah, vaya. Entonces está cerca de donde estamos nosotros. De allá por el bordo, nos vamos por abajo a buscarlo. Cuando nosotros dejemos los tamales en el juego, vamos a ir. ¿Ah? Cuando nosotros dejemos los tamales en el juego. Sí, ajá, por eso. En un ratito se puede ir a ver. Más que este carrito llegue hasta el otro lado. Sí, 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 no, no. El río, el río. Es de veras que este carrito llega al otro lado, mire. Sí, 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 buenísimo. Pero así tiene una lata abajo, mire. Ah, sí, pero así va a ser. Ah, sí. Hola, hola. Este, espérenme, espérenme, no me he subido. Tenga, mi pobrecito. Ok. Véngase, ven. Espérenme, espérenme. Para que no la caminando espacito. No, de hacerle esquí bien. Está llenada de leche, ahí, mire. Ah, es cierto, la leche, anda más. La leche esa. Ah, allá es de barrinario. Sí. Ay, Dios. Dele, don Johnny. Oh, sí. Fue el hasta el motor, le hace. Ay, lástima que me haya gustado el parro. El que, ah, es cierto, qué lástima, qué mal estreno. De respeto, no que ya de último lo llevan. Papi, chugar, ve. Papi, pero usted se hizo para atrás por su cuenta o... Es que hubo un segundo que yo no sé qué pasó con mi cuerpo. Como si nada. Ah, es que este carro, venga. Ay, papi. Ah, más que andar, más que andar churcito así, bien delgadito de telos. Ah, se va a alegrinar. Ajá. Es que este carro, cama, mucha amortiguación tiene. Ajá, por aquí veníamos. No, nosotros estábamos ahí, ve. Nosotros estábamos más adelante. Ya pensé que estaba en el... Quédate revisar la foto, cama, las capturas que usted tiene. Sí, en la computadora hay que ver. Ajá. Porque ahí se puede acercar bien. O sea, se puede mover como en el grande de la chibola. Ajá. Y se puede causar en el momento indicado. Y se puede como aclarar más la imagen, va. Vaya, mucho mejor para verla. Sí. Como que he hecho por la... La gota está más clara, aunque estaba un poco más rata cosa. Y lástima que yo traía como la cámara lejos. O sea, no traía la de cerca, la del uno. Si yo me pongo la GoPro en la cabeza, me hubiera tomado más bien porque la dos me quería poner. En otra me voy a poner en una emergencia. Así ya vemos. ¿Es cierto, papi? Hay que andar pendiente. Sí. O sea, sí. Vuela. También el rayo que también fue captado fue cuando andábamos en los garritos por al lado de él. Sí, por el mar. Ajá, ese. Es que nos hemos librado de barrio nosotros. Sí. Dios nos ama mucho. Sí. Hasta ahí vamos a ver. Vuela. Hasta ahí vamos a dejar de dar los garritos. No, no, no. Vuela. ¿No tiene doble pues, Kama? Tiene que pibular. Ah, ya tiene la doble. Sí. Vuela. Como que es chocolatina, se ve. Como que tengo camiones de tanque, miren, se siente. Como que es tanque, o sea, un tanque poderoso. Ah, el tanque es de guerra. El tanque es de guerra. Ajá, sí. Ese es el puente de palo, en un pasarrito, lo pasas llevando. Se escucha como que fuera el motor de una cuadrimoto. Algo así también. Cuando lo acelera, hasta truena el escape. No, nada que ver. ¿Cuál? El monstruo. Es cierto, un monstruo, sí. ¿Cómo huele a milpa aquí? A milpa, a milpa, tiene olor. Sí, Kama tiene olor. Mira cuando está así, lo entiendo. Un olor como tiernito. Como a miel, papi. Ajá, tiernito. Ay, huele. Vuela. Tiene olor. La maga, a ver si la trajo, ¿ves? Ah, la trajo. Pero sí, es bien chivo. Más que está mucho mejor cuando esté invierno, que cuando está verano, porque el verano todo seco, todo muerto. Es quemado, todo. Ajá. Y en cambio es invierno, más lodo, más piedras, más lavado, más aventuras. Mira que sí va a estar aquí. Uy, 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 uy. Ah, sí, ese fue. ¿Quién viene? ¿Quién viene caminando? Ah, la Johanna viene caminando. Ay, viene a la 1 y medio. Ajá. La Johanna viene caminando. Es la 1, pues. Sí, es la 1. Sí, es la 1. Quiero ver. Es la 1 y medio. Son la 1 y 33. ¿Tú eres? ¿Qué exacta? Una para atrás. Sí. Ahí está. Check-in. Ya está libre. Sí. Y anda el piloto del motor encendido. No sirve ya. Check-in. Más me enseñó a borrarle eso. Ah, ¿cómo? Primero mueve la llave. Din, 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 din. Yo ya no enciendo. ¿Otra vez? Espere. Uno, dos, tres. No, todavía lo tienen. Ah, hoy sí. Nada. Sí. Nos quedamos más que en la media. Otra vez. Ah, no está bien parqueo. Qué oso. ¿Cómo le va a encender? Ay, qué oso. Qué belleza. Ay, viene el circuito también. Oye, súbanle, súbanse. Vamos a subir aquí. No ven, el verde. Qué oso lo tenía en parqueo. ¿Cómo le va a encender? Este chugar va a... No, está en parqueo. Qué belleza. No, ajá. No está en parqueo. Por eso no le sentía. Y es que es el aire. Sí, por lo menos me gusta. Es el que no va a doble. Aquí es el aire. Aquí se luce andar como con este carrito, pero con un equipo, o sea, así como con máscara y con traje así, bien deportivo. Sí, pero vos le estoy corriendo como rápido. Sí, sí. Ajá, pero con un equipo así, con... ¿Ya pro? Ajá, ya pro, chipado. Ajá, sí, sí, pero... Ajá, así como el video que mató a ustedes con el mechido. ¿Qué? Hacer como un corte así, de tierra así, grande, grande. Y pasarle. Aquí con todo, y pum, que abriquen y vuelvan a la tierra. Ajá, como bien, bro. Ajá, como bien. Ajá, como bien, moto, moto, cruza. ¿Cómo bien, bro? Sí, ya me voy a ir yo, chico. Ay, chico. Chico. Sí, ahí es el tren. Déjenme la vuelta, ya, déjenme la vuelta. Allá la vuelta. Ajá. Allá. Allá. Aquí no pasa ningún tren. Ahí no va. Aquí topa. Aquí topa. Aquí topa para estar más grandes pasadas. Sí. Sí. Es que sí topa porque por quitar la piedra esta también está a topar. Ah, sí, detrás posiblemente, aunque no. Arriba, arriba también. Ah, para que están ahí las piedras. Es rica, mira. Bastante. Ay, cojo. Codo. Fresquita y rica. Oiga, pues, oiga. Sí topó. Vuela la llave, no pierda, no pierda, no pierda. Ay. No, es cierto. Ya pido la chuba. Cierta, le digo. Es que cuando. Es que cuando. Es que no querías chuba. Sí. Ah. Mire cuántas se han sacado. Mire el montonazo que hay para ir allá. ¿De qué? De hijos. De hijos. No, de huerta. Ah, es cierto. ¿Y los hijitos que los sacó, papi? Todavía no, pero necesito un terreno para sembrarlo. Porque vamos a hacer más de una tarea. Ay, qué chiva se ve esa casita. Gracias, gracias. Ya pintadita ya. Ajá, ya pintadita ya, señorita. Quiero que me pongan una cámara a la huerta, mi hijo. ¿A cuál? Porque hoy pego hasta ese monton de plata, ojalá. Pues ya le voy a picar la mano. Ah, es cierto. Mira, miren, miren. Vuela, qué chivo. Vuela, qué chivo. Y hemos llegado. Hemos llegado. Hemos llegado. A ver si ya no aguanto las nalgas de venir aquí. Ok, hemos llegado y lo apagan. Hasta que no lo apague vamos a estar seguros de que estamos bien. ¿Cuál es malo o cuál es? No tiene, no lo es parqueo, pero no tiene. Hoy sí, papi. Sí, mamá. Hoy sí, huela. Hey, huela, miren cuánto viene, miren. Uno, no se bajen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho y más la carga de los elotes son como nueve. ¡Cama! ¡Nueve venían ahí a ese cartón! Vuela, está aguada. No está rajé. Vuela. Lo bueno es que estamos vivos. Pues sí, lo bueno es que llegamos. Con bien llegamos. Y es que me ha reventado una llena. Ah, chico. Es que diferente se ve ahora después de un gran desastre de anoche. Sí. Sí. No. Es que fue un gran desastre ayer y ahora se ve como que sin nada ha pasado. Sí, sí. Como si... Ajá, como si... ¿Ya está la piscina como acá? Ajá, como si nada, bien llenita. Normal pues. Ajá. No hay tiempo que perder, chicos y chicas. No, démosle. Manos a la obra. Pareja. Ah, es cierto. ¿Una grada más? No. ¿En la sede? ¿De qué? No, no, para el prezo que hay comida. Que no comiera mucho chuchería porque aquí va a haber... Y no es lo que estamos diciendo que hay que comer, pues, hija. Sí. Yo pensé que era de dónde estaba. No, que... 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 Que a la mona cuando estaba comiendo una marichana le dije, ya va a haber comida, le dije. Y yo por eso ya no pude. Ajá, y la pobrecita a la mona ya no comió. Ajá. Ajá. Entonces, antes de comenzar a trabajar hay que comer. Yo me traje una marichana en la casa, la he preparado. Primero la preparé, puse el alarme y me dormí. Cuando desperté ya estaba como bien esponjada, va. Y me la traje comiendo con la chanclas súper poderosa. Al final no me comí ni la sopa. Bueno, poquita sopa y la chanclas no me la comí. ¿Por qué más le vamos a la comida? Entendió. Por eso que llevo amargada entonces. ¿Por qué no se comió la sopa? Sí, me la comí. La chanclas la vi. ¿Quién me la comí? Uh, mire qué rico esto, vean. ¿Qué rico esto, tío? Como que es para una sopa de pata que queda rico. Bueno, chicos, entonces... A comer primero y después manos a la obra. Porque esto va para largo. Uh, carne. Pollo, arroz con chipilín. Así sí, mire, Sirena. Así sí, mire que nos espere así usted con comida rica. Ay, don Johnny, yo quiero saber... Ya le tocó a mi marido. Si papi chugar... A tu... Tamal. Oye, papi chugar de verdad nos va a invitar a azucos, o sea, chicharrones y a sopa de gallina del perón. Ajá. Porque el hijo allá no se acuerda. Ya voy a ver. Entonces, ¿quién por qué nos puede arreglar? Sí, porque dijo que iba a comprarle azucos a chugar y dijo que nos iba a llevar allá. Franklin. Ah. Ah. Sí, chugar sí, pero falta Franklin también. Vaya. Sí. Y papi da el perón. Con chugar sí. Míreme, papi dijo... Con Franklin. Con Franklin, tal vez aquí dice porque... O un río. No, mejor a mi marido. Mi papi dijo que él tiene chicharrones, pero... Entonces, papi chugar puede hacer... No, mi papi chugar. Entonces, papi chugar puede dar los chicharrones y Franklin en la boca. Ajá. Puede ser. ¿Y qué le vamos a dar de regalo, hija? A tu papá y yo, a mi marido. Sí, estás en carga, yo. Yo también, vos. Tú. Usted dijo que le va a dar un regalo bueno para los 18, así que yo no sé. Y a Franklin, me la trae, no creo que le va a hacer una fija. Sí. ¿Y qué se hizo? Me la traes. Cuba. Yo me espero que Franklin haga una fiesta aquí porque me la trae. No, no. Me imagino una decoración. Un padre. Y este es el más súper fiesta la de regalo. ¿Quién le vas a dar a Dona Yeligote? No voy. Yo la felicidad. Yo la felicidad. No. ¿Dormió, Giovanna? ¿Ah? ¿Dormió? Sí. Sí, se le nota en la cara. Sí, dormí algo. Ajá, se le nota. Ajá, sí. Sí, porque cuando no duermen, miran la cara. Ajá. ¿Dormí? 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 Por la noche. No, no. No le digo que la mitad del libro leí. Ah, es cierto va. Vaya, entonces la pregunta es Mona, ¿siente algo así como su cabeza como que anda flotando? No, no. No, no. No, no, no. No, nada. Pero ya sí. Sí. O sea, cuando andábamos allá. Pero cuando uno se desactivó un rato, ahorita también porque andábamos aquí, ¿verdad? Pero cuando uno se siente, se cae. Porque nomás llegué a la casa, cuando me sentí el aire, fue mentira. Ajá, yo también. Y después me desperté porque alguien ponió el alarma. ¿Cuál está? A la bolsa y se la junto. A la bolsa y se la junto. Y de ahí ven el mensaje que ustedes le querían pasar. ¿Cuántas veces? A ver, solo volvió poner el alarma para otro rato. ¿Es cierto? Y esa ya no la sentió. Porque por ejemplo, yo sí estaba cambiando. Ah, se notó. Yo me estaba cambiando media hora y me acate de agua. Y la otra media hora dije, la voy a ocupar para cargarme. Y cuando eran como a las 2 y 15, cuando usted mandó el mensaje y me estaba poniendo la camisa. Ah, a las 12, no, a las 11, al cuadramba. Y dijo, puse a las 12, a las 12. Y yo, me quité la camisa y volví a tirar. Y fui a hacer la matuchada después, pero me había tirado otra vez. Yo lo primero que empecé a llegar, a bañarme, a comer y algo. Cambiarme de un solo y... ¿Ustedes vienen hasta comida? ¿Ah? ¿Hasta comida viene allá? Qué chivo. No, te da pena comer, imagínense. Imagínense. ¿Y yo que no podía dormir? No, no, hombre. Seguramente dije que no me vieron la hora, dos jugaron. ¿Por qué no me va a dormir? Ajá, eso dije yo. No, 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 vení rebotando, que me va a pegar, pero si ir. Yo me dormí, que me lo voy a dejar. No, 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 que me tomen ponlo bien. ¿Y en el mikron omé? No, no. ¿Y en el mikron omé? ¿Pues bueno? ¿Pues bueno? Pues sí, pero duerme, ¿cuántos dos días? ¿Está así? Yo bien, cómodo también, así, ah, ah, rico. ¡Sí, así es así! Ay, no, ahora con eso sí, me quedá chivo... cuando estaba soñando yo no le toca no podía yo no más encima del diablo comamos no le gusta la mona aceptar que está enamorada del diablo para mí que ya está enamorando está cocinando ya viene cocinando bueno entonces comamos chicos vamos a ver cómo les va a estos pobres me llega y a sugar y a frank le toca los tamales no es que los tamales siempre hacemos bastante una perolada ya no 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 sólo que la ya a ver lo que se perdió usted imagina que a henry y a chocó les tocó a todo el delote imagina usted ay dios mío ay dios mío imagina usted ay dios mío